Buen día Juan, como vos lo explicás, ayer cerró la inscripción online que teníamos, digo, a través de la página web, para la adjudicación de estos 20 lotes. Y bueno, ahora estaría quedando un tiempito hasta el día jueves para que aquellas personas que todavía no pudieron alcanzar la documentación correspondiente puedan acercarse acá a nuestras oficinas en el horario de 7.30 a 13 y bueno, cumplimentar el trámite, traer la documentación y a su vez también firmar las planillas que nosotros imprimimos en base a lo que ellos completaron o la gente completó en la página web, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cuántos vecinos hay inscriptos en esta oportunidad? Y bueno, mirá, recién justamente estuvimos ahí reunidos con Cecilia, que es un poco la que está encargada llevando adelante esta inscripción, y me dice que hay algo cercano a 260. Y bueno, vos Juan me preguntás si es positivo y nosotros, no sé si decirlo, si es positivo o negativo, digo, es mucha gente, seguramente eso nos marca una realidad de una problemática que es permanente o que siempre está en carpeta. Y bueno, digo porque si nosotros analizamos que hay 260 en cripto y hay 20 lotes que los que vamos a poner ahora a disposición, indudablemente que por ahí tal vez algo más para preocuparse, que digo, que para considerarlo positivo. Pero bueno, empezaremos aportando esta posibilidad, digo, desde la institución. Nosotros también tenemos presentados algún proyecto al municipio, donde bueno, para habilitar un número de lotes también importante, tenemos preparando otro proyecto para otro segundo loteo que queremos, bueno, ver si también lo presentamos en el municipio. Y bueno, veremos si por ahí esta tarea de a poco va ayudando, bueno, a paliar un poco esta demanda, ¿no? Nosotros en realidad ya vamos haciendo una especie de, digo, apartando, podríamos decir, quienes son los que no presentan, o en realidad los que presentan están acorde a los requisitos. Pero siempre hay gente que, bueno, que tiene alguna que otra cuestión, que por ahí no lo puede, que ya a veces, especialmente lo que hace a la residencia y ese tipo de cuestiones, que bueno, tenemos que analizar, si los casos podríamos decir que nosotros marcamos con algún detalle, más allá de que se revisan todas las, por parte de la comisión, se revisan todas las solicitudes. Y bueno, sí, va a ser un proceso, seguramente lo iremos a hacer la semana que viene. Nosotros luego tenemos que darle un derecho a notificar a aquellas personas que no cumplen o que deben cumplimentar la documentación. Y bueno, para después sí resolver ya fecha para la adjudicación y bueno, avanzar con esta segunda etapa de estos 20 lotes. ¿No hay fecha entonces de sorteo? Todavía no tenemos definido porque, bueno, también en base a las solicitudes, por ahí no queremos apresurarnos ni definir porque por ahí a veces surgen situaciones que pueden llegar a demorarnos, digo, y bueno, creo que todos tienen derecho a por lo menos una réplica, una posibilidad de demostrar lo que dicen cumplimentar. Así que bueno, esperemos la semana que viene esa reunión y a partir de ahí ver si ya podemos definir alguna fecha o por lo menos lo más estimada posible para también avisarle a la gente y que esto salga lo antes posible. La idea es sí que en el mes de noviembre la gente ya esté firmando los boletos de compra-venta y bueno, ya por lo menos terminar esta segunda etapa en ese proceso. Y el lugar, si bien es en la misma zona, bueno, esto en este caso es el loteo del frente, ¿no es cierto? Podríamos decir el que está bien frente a lo que es el cementerio, la calle ahí, la prolongación de Avenida Mitre. Y así que bueno, sí, todos los demás datos son los que hemos estado informando y bueno, esperemos que bueno, a la brevedad tengamos novedades ya de fecha de sorteo y bueno, que la gente sabemos que se ilusiona y bueno, por ahí pedirle un poquito más de paciencia y bueno, veremos a ver qué es lo que sucede.